Mi nombre es María José, nací acá en este país en República Dominicana en el Seibo y tengo 32 años. Yo iba a estudiar de maestra. Cuando voy acá al Seibo a buscar mi documento para fines escolar, la señora me dice que no, que tengo que ir a Santo Domingo. Oye, cuando voy a Santo Domingo y me llevan a un cuartico donde estaba una señora, recuerdo muy bien eso, que eso hace como 5 o 4 años. ¿Sabes qué ella hizo? Eso es lo más astros que yo me encontré que alguien pudiera hacer, porque ella lo agarró. Y yo dije, Dios, ¿por qué ella hizo eso? No sabía qué hacer y me quedé empamada. Y dije, tengo una cédula en la mano. Y me dijo, no, no te sirve, que podía devolvérmelo. Y yo dije, Dios mío, ¿y qué hizo mi padre con venir a tenernos aquí en este país así? Mejor se le ha quedado en su país. Y yo me sentí como que yo fuera una vaca. Cuando tú tienes chivo, a veces yo he criado chivo, pero no tengo documentos de ninguno de esos chivos. Y dije, Dios, ¿quién soy yo? Y me espamé, siempre me decían, ve que lo están dando, pero tenía miedo que me saliera con algo igual. Mucha gente no me lo creyeron. Yo dije, sí, ella hizo eso. Hasta me dijeron, mis hermanos, me dijeron, mira, saca tu pasaporte, que te vamos a ayudar, ahí está los Estados Unidos. Y yo todavía tengo ese miedo de que me hagan lo mismo, ¿me entiendes? Ya supe que hicieras ir del país. Oye, yo sí. Oye, me dicen, me voy en Yola, yo me voy con cualquiera en Yola, yo no aguanto esto. Y mis hermanos querían estudiar, mi hermana es atleta, y muchas veces le ofrecieron muchos contratos para irse a competir a los Estados Unidos. No pudo irse. Ella no pudo irse. Sus sueños le iban a pagar a la universidad para que ella estudiara allá en Puerto Rico, y recuerdo. Y la privaron de eso. Yo dije, Dios mío, ¿quién somos nosotros? ¿Cuál fue el error que cometió nuestro padre con venir a vivir a un país, hacerse alguien en un país así? Mi papá vino, él me dice que él vino en el 69. No, yo no conozco Haití, yo no conozco ni los familiares que yo tengo en Haití. ¿Sabes? Yo, honestamente te digo que si tuviera alguien que yo conociera, un familiar que me pudiera ayudar a estudiar, a realizar mis sueños, lo que tengo por dentro, lo que yo quiero explotar, yo lo haría. Mira, mil veces me fui a Haití. No conozco a nadie. Soy dominicana, porque ese país que yo conozco, aquí estudié. Aquí fue que aprendí a escribir María, a escribir mi nombre. Están matándonos. No están matando, ¿sabes? No están matando físicamente así. Como coger una pistola. Yo digo, muchas veces me he sentado en mi cama y he dicho, bueno, era mejor que yo viniera con un ametrallador y poner una bomba dentro de una casa y que explote todo el mundo. Ya se acabó. Hay personas que ahora mismo tú dices, eso está pasando. Y te dicen, ay, ¿quién te dijo? No te creen. No es lo mismo yo decirte que me aprietan los zapatos, que tú no tengas los zapatos que te aprietan. Tú sabes que es tener miedo de tener un ahorro, de decir, dame púndale en el banco, que te de miedo que mañana no te la quieran dar, que mañana tú digas, wow, yo voy a la universidad y es que no tengo posibilidad de explicarte eso. Es como ponerme un zapato con tu y callo. Ahora es que tú veas que tú no puedes hacer lo que tú soñaste ser. La persona es como una persona que esté preñada de algo y que no pueda parir. Que tengo nueve meses, quince años, no puedo parir ese hijo que tengo. Eso es un sueño que tengo por dentro, que no lo puedo parir. Yo no sé qué ganan esas personas haciendo eso. No sé qué ganan, no sé cuál es el beneficio. Mira, para todo estudiar, para hacer un curso de inglés, tienes que tener una copia de cédula. Una copia de cédula. Mi cédula está deteriorada. Y fui para que me dieran como algo que dan, que si tu cédula está deteriorada. No recuerdo el nombre. Un duplicado. Un duplicado. No la dieron. No la dieron. Yo quería sacar un seguro. Tampoco, no puedo sacar un seguro médico. ¿Sabe lo que es eso? Mi papá picó caña. Mi papá regó hierbicida. Mi papá hizo de todo para darnos la vida a nosotros. ¿Y me entiende? Y ahora él tiene problemas en la vista. Pero uno verse que solamente tiene que sentarse a ver qué sucede, qué pasa. Yo tengo miedo hasta de tener un hijo. Tengo miedo. No quiero que mis hijos sufran lo que estoy sufriendo. ¿Sabe? Oye, no quiero que mis hijos sufran eso. No quiero. Me siento ser dominicana porque no tengo... Si te digo, bueno, sé hablar el creol perfectamente. No lo sé hablar. No me lo sé. Pero si me dice que canta el himno nacional, dominicana, yo te la voy a cantar en Teresita. Completamente te la canto. Porque en ese proceso me atrajo a mi padre. No lo puedo culpar, ¿sabe? Y creo que es mejoría. No puedes culpar a Dios. Porque eran personas que estaban buscando mejoría. Él vino a buscar vida. Él vino a buscar mejoría. Él vino a buscar cómo vivir mejor, cómo sus hijos pueden realizarse mejor. Porque él no podía allá. ¿Me entiende? No podía. Y entonces uno ver que... ¡Wow! Y hacer como... Ver vivir lo mismo, ¿sabe? Yo no quiero que me entierren acá. ¿No quieres que me entierren? Sí, bueno, no. ¿Dónde te quedan? No sé. Acá no. No quiero. No es fácil, ¿sabe? Tengo cuatro... Tengo cinco años. Desde que terminé el bachillerato. No es lo mismo que tú te vayas a los Estados Unidos que te priven de los que me privan a mí. No es fácil, ¿sabe? No es fácil que tú te vayas a vivir, que tus padres fueron y te llevaron. Bueno, voy a buscar una mejoría a los Estados Unidos. Yo voy a buscar una buena vida para mis hijos, ¿sabe? Lo que te estoy diciendo. Y que tú te vayas. Y entonces que en los Estados Unidos, tú tengas tus hijos allá y te salgan que no pueden estudiar, que no pueden hacer eso, no pueden hacer nada. Hay personas que no apoyan, hay personas que no discriminan, ¿sabe? No discriminan. Y feo, es muy feo. Eso es muy feo. Es como vivir un infierno en pura vida, ¿sabe? Yo le dije al presidente, en su cara, ¿cómo él se sentiría que se ponga por un segundo en el zapato de mi papá y que se pusiera un segundo en los zapatos de los hijos de él que si él estuviera viviendo esa vida? A Roberto Rosario, el que está haciendo esto, el que está detrás de esto, a Roberto Rosario, yo le mando a decir que no se cuide de los haitianos, de los que nacieron aquí, de los que nacieron allá, que se cuide de Dios. Que hay un Dios en el cielo, que sabe juzgar, que sabe hacer justicia, que sabe que somos personas inocentes, que se cuide de Dios, que hay un Dios en el cielo, que se cuide de Dios, que lo haga. Porque sobre su cabeza no está su sombrero, no está su gorra, no está su cabello, está Dios que está ahí en el cielo. Que el que la hace es la regla de oro, es una regla, la vida es una regla de oro. Como tú tratas a tus hermanos, a ti se te lo ha tratado a ti. No importa a dónde, pero la regla de oro, como tú tratas a los demás, así te tratan a ti. Eso no se hace, no más, que se busque la mejor forma de matarnos, que se busque una forma más rápida, que sea más rápida, que sea más rápida la muerte. Que sea más rápida, así no, así no, que casi no. A presidente de la junta, que así no. Que más arriba de su sombrero está Dios. Hay un cielo azul. Que ese sol que sale todos los días no brilla para un solo. Esas estrellas que salen en la noche No salen para una sola persona Salen para todo Y tú sabes por qué salen Porque Dios piensa en todos nosotros Hay mucha gente que vivimos solamente Con esa esperanza de decir Solamente sale el sol A veces él ni se da cuenta A todos los dominicanos Como tú Y como yo Como él Que nosotros somos seres humanos Y yo le quiero decir a todos los dominicanos Que nos están viendo Que somos seres humanos Como hay una ubicación De lo que es el espíritu Que la siento De las emociones Así nosotros tenemos uno Como ellos tienen uno Que sabemos amar Sabemos mirar a una persona con piedad Sabemos decir Tiene hambre De amarle de comer Sabemos decir Que ese corazón sabe amar También como Ellos pueden amar Nosotros también podemos amar Uno no tiene distinción de personas Cuando la persona no sufre En una situación como tú No sabe amar Sabe una cosa Cuando Si tú te vas a los Estados Unidos Y tú dices Te tratan mal Te traen a tu país Te traen a tu país Tratándote mal Con un documento en tu mano Te privan de tu cosa Cuando tú ves a una persona Pasando por esa misma situación Tú dices Le duele Si tú nunca te has enfermado De una enfermedad Sabes Tú ves a esa persona pasando Que Que el cáncer Tú dices Wow Tiene cáncer Y punto Se acabó Pero cuando tú piensas Tú dices Yo tuve cáncer Yo pasé por esa situación difícil Y cuando me dieron la noticia Cuando tú ves a una persona Pasando por esa situación De cáncer Tú dirías Wow Yo tengo solo mil pesos Lo voy a ayudar con el medicamento Se lo voy a dar Aunque me quede sin comer ¿Sabes qué es lo que es eso? Eso se llama amor Hay mucha gente aquí Que no saben amar Que muchas veces dicen Yo te amo Pero mentiras Solamente lo saben decir de palabra Pero en la situación es difícil ¿Sabes qué te dicen? No te conozco No sé quién eres Yo les quiero decir Que aprendan a amar sinceramente Que la Biblia dice Que Que Si tú no tienes amor Es como Un símbolo Que restiñen un platillo Y solo sabes hacer ruido Sabes hacer ruido Solamente ruido Nada más Vendadero amor El amor Cuando tú ves a tus hermanos caer Tú digas Oye yo te puedo ayudar Te voy a levantar Te voy a levantar Y yo le quiero decir A la persona que le ha metido De los haitianos Sabes que nosotros sabemos amar Somos también dominicanos Nacimos en el país Y que aprendan a amarnos Bueno Con todos nuestros defectos Pero que sepan lo que es el amor Y yo quiero que sí Por ser haitiana Yo le he fallado al pueblo dominicano Que me perdonen Que me perdonen Por ser haitiana Por mi papá traernos para acá Que nos perdonen Perdónanos Por venir para acá Por nacer aquí Que nos perdonen Al presidente de la junta Que nos perdonen Por nacer aquí Al presidente de la república dominicana Que nos perdonen Al secretario Al que trabaja Al tesorero de la junta Que nos perdonen Que nos perdonen Por nacer aquí en este país Que nos perdonen Porque si me llevara En el futuro Hubiera sido un aborto Pero le doy gracias a Dios Que nací Y estoy aquí en pie Estoy aquí en pie Que nos perdonen